En octubre próximo se estrenará en Cancún la película Inesperados, cinta que será promocionado en Quintana Roo por la diputada federal de Encuentro Social Adriana Teiser Zavala. La película en fecha por definir va a ser estrenada en Cancún, Quintana Roo expresó la legisladora federal, aunque el productor del filme Eduardo Berastegui señaló que el estreno nacional de Inesperado será el 25 de octubre, un film que pone de manifiesto la falta de información y la manipulación que sufre la mujer ante el aborto. Inesperado es un proyecto pro-mujer en el que legisladoras mexicanas, más allá de ideologías y partidos, llevan a la pantalla grande una historia conmovedora que expresa la falta de políticas públicas, humanas y eficaces de apoyo a la mujer embarazada. En pleno siglo XXI la información debe ser plena y transparente, debe fluir con libertad y todas las mexicanas tienen que estar informadas abiertamente sobre lo que significa un aborto y los riesgos que conlleva.